Estamos de vuelta en E.N. Meridiano. Así es, así es. Estamos vivos también. Así es, mira. Sí. Hablando del dengue, la cosa está difícil. No, no, pero tú no te imaginas la trascendencia que ha tenido eso. Hoy la presidenta de la Sociedad de Pediatras han tenido una reacción frente a unas declaraciones del incumbente especialísimo, Mario Lama, que parece que es reconocido. Pero es un fracaso. Espérate. Es que él ha estado ahora acusando a los médicos del sector privado de evitar el tratamiento. Ahora son los médicos del sector privado. A los médicos. Que imponiendo el mismo discurso presidencial. Lo último es que ayer en un medio de comunicación de las llamadas que son orientadas a la gente, apareció uno pidiendo el papelito para la llamada. Cuando le cogen en la emisora el teléfono, le dicen búscame el papelito. Y lo dice, lo reitera. Era para decir que el gobierno está teniendo mucho el dengue. Bueno, pues entonces él dijo que el sector privado está enviando a los hospitales los enfermos del dengue. Y eso ha tenido una reacción que luego de esta presentación que hay del doctor Leonel Fernández, te voy a indicar. Vamos a ver lo que dice el presidente Fernández en torno a eso. Al Estado no le falta dinero para luchar contra el dengue. Solo falta que el gobierno asigne de inmediato los recursos destinados a campañas políticas de promoción del candidato oficialista hacia la prevención y control del dengue. Es simple. Menos gasto en aspiraciones reaccionistas y más inversión en favor del pueblo. ¿Ha sido de sencillo? Ha sido de sencillo. En todo. Óyeme, en todo. Pero no solamente... Ahora estamos con el dengue porque es una situación terrible. Pero la verdad es que entre promoción para el presidente de la República y botellas para tener ahora todos esos partiditos malaclase apoyando al gobierno que no representan ningún 1%, pero hacen un voto. Oye, ¿qué carro? ¿Alguien lo sumó y no dan los votos de Guido? No, sí, exactamente. Ramón Colombo lo hizo en la sumatoria y Guido solamente saca más que todo y todo junto. Pero el gobierno quiere que en la pantalla vean mucho la foto de él. Pero bueno, el caso es que entre en botellas de todos esos partiditos y lo cuarto que le ha dado las pensiones de gente que no se lo merece. Los cuartos que le ha dado a todos los alcaldes que ha comprado que también ha nombrado a toda su gente tiene este gobierno pata para arriba. Ningún servicio sirve. La economía en el suelo. Hablando de que la economía va apoyando un 1.7 Pero como tú tienes la información a nueve meses de enero o septiembre 1.7 Sí. Es decir que la cosa va bien. Que ahí está el gobernador del Banco Central haciendo magia con cifras. Bueno, está el trabajo de él. Sí. Pero la verdad es que el dato duro 1.7 en los primeros nueve meses del año eso es paralizado la economía. Pero bien, vamos a relato. Entonces, la presidenta de la sociedad asistió hoy a un medio de comunicación y dice de la grave crisis que están prácticamente los centros médicos privados repletos y que los pediatras están trabajando inclusive sábado y domingo. Pero algo más llamó a Santiago. En Santiago los centros hospitalarios privados han tenido que habilitar hasta las emergencias incluso salas de laboratorios para introducir camas para poder tener gente. En el caso de la Vega dice que es estrepitoso lo que se ha producido en la Vega el presidente de la sociedad de pediatría. Lo mismo en Azoan que hay una situación crítica incluso ahí admite la representante de los pediatras que han tenido como el apoyo de la senadora que es pediatra pero que tiene una situación grave pero en Baragona que fueron de las pocas representaciones que pudieron conversar en el hospital hay un pediatra reconocido pero entonces que los otros del sector privado han ido a apoyar y que haya habido más de mil casos y que apenas ha fallecido una persona producto de la entrega de los médicos. Entonces dicen del desborde que hay en la sociedad dominicana con la realidad de los recién nacidos que incluso hubo un momento como que la meseta parecía que se detenía pero todo ha continuado y estamos en una situación en extremo. Pero resulta que el director del Servicio Nacional de Salud que no hay forma que el presidente quite ese hombre porque yo me he dado cuenta el pueblo es tremendo es que hay una serie de apellidos que son de gente de origen extranjero aunque sean dominicanos que son clave en este gobierno. Tú vas a coger un apellido jacín tú vas a coger un apellido como ese Lama y vas a coger un apellido que el discurso de Guido que se olvida ahora de los popis esos son un apellido sagrado. Mira la verdad es la siguiente este gobierno además de inoperante e ineficiente dan unas excusas tan ridículas un discurso diferente porque eso es peor todavía lo ridículas que son lo cantinfles que son como aquel que dijo que los apagones son por una culebra la verdad y la denuncia que hizo es que la crisis que hay ahora por el dengue es por la incompetencia la inoperancia del gobierno porque se le advirtió varios infectólogos incluyendo a Clemente Terrero que lo cancelaron por dar la advertencia que luego de la tormenta Franklin iba a haber un brote de dengue que había que ponerle mucho cuidado porque es a nivel nacional que iba a estar que hicieron nada se quedaron en actitud contemplativa como si fueran el Buda resultado la epidemia que tenemos ahora y ahora van a dar cualquier excusa y están una excusa ridícula como la que acaba de dar Mario Lama y además están manipulando las cifras porque ellos dicen que 13 muertos te dan 13 docenas de muertos que hay mínimo pero bueno mira nuestro invitado del día de hoy sabe más que tú y yo de eso así que dejémosle que luego de la pausa nuestro invitado nos explique qué es lo que realmente está pasando con el dengue a la vuelta y más en N Meridiano de la vuelta de la vuelta ¡Suscríbete!